¿Está bien? Hello, everyone. Good evening. Hello, everyone. Good evening. Namaste. Can you hear me? Please show me your tongue in comment box so I can start my life. Good evening, everyone. Welcome to Amul Live Homemade Recipes. Thank you, Amul, to give this opportunity once again. Today I am making healthy starter recipe which I am using broccoli which is very healthy for your immunity. Can I start my recipe? So, today I am making broccoli almond bombs. So, first I will show you my ingredients. I am using broccoli. I am using broccoli. I am using broccoli in the water. hay que hacer un color. 1 pan con carne. 1 Fine anpo principalmente. medium size potato boiled and mashed one teaspoon minced garlic and seasoning herbs salt and green chili and I am using almond paste for my filling in broccoli bombs so we will start with almond sauce first we will fill the broccoli balls in the middle of the bowl I am using hamulka 1 tablespoon of butter Y ahora voy a usar el agua en el agua y yo he dejado la pinta y ya está dejado de pinta y ya está dejado de pinta al aguja porque me díame la crema de panas de pinta y ya está dejado el pinta y ya está dejado Me he tomado 1-4 cup de almendras y yo para 1 minuto en pan y yo y yo y yo y yo y y yo No se ve muy fuerte, así que no se ve que se ve un color dark. Ahora mismo que hacemos un saludo para los broccoli. este es el video solo para la ensayación les vobre los brasileños habéis probado un trastado en la casa pero hoy tengo una recepción de las vacaciones, las gallas Ahora voy a poner una mitad de la leche. y y y y y y y y y ahora las cosas de ser consistencia de el Ahora vamos a hacer un salto, Péper Vamos a poner un poco de aceite. y le damos a la la práctica y a la la práctica y a la práctica y a la práctica y el chile flex y mezclamos a la mezcla y mezclamos a la mezcla de la mezcla y vamos a gritarlo y vamos a poner un cubo y vamos a mezclarlo y vamos a mezclarlo La leche se mezclará completamente. y 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 un parado de madras 1 tablespoon de mils garlic Unions Quarren chilis 2-2jm precipataciones de lada 1-2Excel, 1-1 ppm 2TB chile flakes 1-2 tablespoon oregano 1-2 tablespoon salt to taste I have already boiled broccoli in the pan so we will add a little bit to it now I have put oats powder in the binding here I have roasted oats in the pan and then I have made a fine powder in the mixture if you want you can use breadcrumbs too but I will use oats powder here I will add 1 cup and mix this all together I will use a hard one now I will use a hard one mix properly en que le he. Yee humara outer layer ka mixture ready ho gaya hai. Y ya está listo para la base de agua. Dónde y ya está listado en 5-10 minutos. Ya que los cables están bien. Ahora, uso esta. yasai use karuyun just a wait i am going to washing my hands so here you can go to the next video Ahora hice un plato para preparar el almendor de la panza y los cubos para que se sientan en el almendor de la panza. Ahora, vamos a poner un poco de carne, y vamos a poner un poco de bols. Ahora vamos a preparar el almendor de la salsa de la salsa de la carne, así que cuando se estén fríos, con un poco de fuego, dará una bomba de fuego. como en el corazón a la otra la 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 otra la 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 y y y y y y y y y los tiras como las leyes de las leyes de los tiras y los tiras de las leyes para que los tiras de las leyes de las leyes Aquí vamos poner un poco de coart. En el botón de las leyes. Ahora la parte de las leyes de las leyes de las leyes. Porque en el botón de los ingredientes sealtan de las leyes. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 todo esto Ahora, vamos a poner un saludo en un saludo y se puede usar un saludo en un saludo en un saludo en un saludo. Gracias. 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 por lo que yo me he llevado a la agua, si no lo necesitas, puedes usar un poco de agua en la cantidad de agua ¿Estás preguntando sobre el almendor sauce recipe? Sí. En el pan me he usado a 1 cipollas de butter, en el almendor de paste, que lo hicimos antes. ¡Suscríbete al canal! y 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